La playa como medicina nos restaura. Las vacaciones de playa con su sol, mar y cielo suelen ser todo un acierto. Y es que la playa nos ayuda muchísimo no solo a desconectar del ritmo de vida acelerado, sino que nos aporta también enormes estados de relajación y meditación, ofreciéndonos el espacio adecuado para reflexionar y tomar las mejores decisiones. Un lugar ideal para sentirse plenamente creativo. Los efectos del mar sobre el cerebro es una medicación que rescata y restaura nuestra mente, cuerpo y hasta nuestra alma. El mar nos fortalece y nos equilibra naturalmente. Nos traslada a un estado de máximo placer y desconexión que muy pocos otros entornos, por no decir ninguno, son capaces de crear también. Unas horas en su costa arenosa pueden ser la perfecta cura para liberarnos totalmente de algún pensamiento negativo. Sus imágenes del amanecer y el atardecer, las caricias de su brisa marina o el suave tintineo de las olas chocando contra la orilla, serán más que suficientes para inspirar y expirar aire fresco. Pero, ¿por qué el mar nos aporta tanto bien psicológico? Para casi toda la gente, el dúo vacaciones y desconexión solo se comprende a través de días de playa. El observar cómo el cielo se entremezcla en el horizonte con el agua del mar, en una combinación de tonalidades azules con brillos e intensidades diferentes, es algo mágico que sencillamente nos pone en paz. Todo esto lleva una sólida base psicológica. Según la destacada científica alemana Eva Heller, existen estrechos vínculos entre los colores y los sentimientos. Así lo desarrolla con detalle en su teoría de los colores, donde revela que esta relación no es nada portuita, sino un hecho consolidado y arraigado en nuestro subconsciente. La teoría de los colores explica que cada color nos transmite emociones completamente distintas. Y lo más insólito y absolutamente increíble es que el azul es el único color en exclusiva que no lleva asociado ningún sentimiento negativo. Es nada dañino, no tiene maldad. Así, el azul siempre inspira conceptos y sentimientos buenos de positivismo como la confianza, la armonía, la paz, la fidelidad, la simpatía, el razonamiento y la concentración. Si pensamos profundamente en algún color azul, es muy probable que nos llegue de inmediato la imagen del cielo o de un mar sereno, un mar muy en calma. Al verlo en directo, con la fuerza del océano en vivo, es incluso aún más relajante su poder balsámico sobre nuestras complejas emociones. Alguna vez todos nos hemos quedado observando ese movimiento del océano, ese subir y bajar de las olas. Según la doctora Heller, esto induce mayor actividad de las ondas alfa en nuestra mente, aquellos impulsos eléctricos con frecuencias Hertz especiales para estados de enorme relax, claridad mental y máxima concentración. Además de observar y disfrutar del océano, también se puede promover este estado a través de ejercicios respiratorios, de atención plena, mindfulness y de yoga. Ir a la playa es exactamente lo mismo que acudir a oxigenarnos. Sí, ese aire que respiramos es más puro y esto enriquece y estimula un mejor funcionamiento de la corteza prefrontal, responsable de la toma de decisiones, del razonamiento y de la evaluación de las situaciones. Tiene mucho sentido aquello de que en la playa pensaremos mucho mejor, pues nuestro cuerpo está tranquilo, en plena armonía con su entorno. Y es de esa conexión muy profunda de donde surgen las ideas más claras y potentes. No podemos negar que en nuestro instinto primario está la conexión con la naturaleza. Por ejemplo, cuando nadamos en el mar, al aligerar el peso del cuerpo, liberamos toda tensión y nos sentimos literalmente como un auténtico pez en el agua. De hecho, el pasar solo un par de días en un pueblito marinero nos puede ayudar perfectamente a conectar con nuestra profundidad, olvidándonos de que la vida en la ciudad sigue su curso. Esos pequeños microambientes nos permiten conectar con nuestro yo más natural y creativo, que seguro está esperando que lo llevemos al mar para liberar toda su energía interna. De acuerdo a Aida Rubio, directora de Therapy Chat, cuando estamos en entornos naturales como el océano, experimentamos mejoras no solo en nuestro estado de ánimo, sino también en nuestros vitales sistemas inmunes y depresión arterial. Otro efecto muy positivo del mar es su extraordinaria capacidad para inducirnos en un estado de meditación. Este estado se define como una actitud de estar en un instante actual, un momento único del presente. Esto supone que disminuyen los juicios que pudiéramos establecer sobre lo que estamos percibiendo, por lo que tenemos menos probabilidades de ocupar el momento actual con recuerdos del pasado o con ansiedades futuras. Simplemente es dejarse llevar y disfrutar a plenitud todo instante presente. Cuando nos encontramos calmados, podemos concentrarnos muy fácilmente y así mejorar todo proceso de reflexión. El mar nos ubica en esta fase, mitigando cualquier tensión, alejándonos de problemas y rutinas y permitiéndonos conectar con nuestra esencia de vida. Conectar con ese ¿Qué deseo? ¿Qué quiero? ¿Y hacia dónde voy? Explorando lo increíble. Cortas historias de la vida real que te harán reflexionar. Cortas historias de la vida real que te harán reflexionar. Gracias por ver el video.